Donde surge la sombra es una novela policiaca y con mucho suspense. Está ambientada en la zaragoza actual y escrita por David Lozano Garbara en el año 2006, cuando también ganó el premio Gran Angular. Está protagonizada por un grupo de amigos formado por Lucía, la pelirroja informática, Gabriel, el intelectual, Mateo, el pijo y Alex, el que es secuestrado. Tras lo cual sus amigos buscan la ayuda del inspector Francisco Garcés, que es el encargado de su caso. El libro comienza con Alex en su casa jugando a un videojuego llamado Camelot. Cuando recibe en el chat del juego una contraseña y usuario de una página privada y al entrar en dicha página ve imágenes y sonidos atroces que le hacen vomitar. Cuando intenta cerrar la web se produce un apagón local. Entonces Alex empieza a sentir la presencia de extraños cuando aparecen personas vestidas de negro que se confunden con la sombra. Al día siguiente Alex está desaparecido, supuestamente fugado por una nota que se dejó en su cuarto. Pero al cabo de unos días su amigo Gabriel descubre que la noche en la que desapareció le llamó varias veces al móvil. A raíz de esto, sus amigos deciden buscarlo con la ayuda del inspector Garcés, el cual en un principio no estaba muy por la labor. Seguidamente se producen tres asesinatos a personas relacionadas con el alcantarillado y los túneles romanos de Zaragoza. La investigación avanza lentamente por la falta de pruebas e información, donde se realizaba un juego de error ilegal en el que los usuarios maltrataban y mataban a las personas lentamente. El final tiene una vuelta de tuerca bastante inesperada al descubrir que Raquel, que era la novia de Alex, sirve de gancho para atraer personas al macabro juego. Y gracias a sus amigos y al inspector Garcés, acaba salvándose Alex.